Universitarios de la UAC solicitaron a los legisladores locales sumarse a la iniciativa Yo por la UAC. Con el objetivo de lograr la firma de los legisladores, los universitarios asistieron a la sede del Poder Legislativo durante la realización de la sesión de pleno, donde se acercaron a cada uno de ellos para invitarlos a sumarse a esta iniciativa de juntar firmas para lograr un presupuesto fijo a la universidad del 3%, porcentaje que manifestaron los estudiantes, permitirá que la universidad no tenga déficit, pues se está en un panorama de contar con espacios para albergar a más estudiantes. Los universitarios señalaron que diputados de todas las bancadas han firmado, siendo María Antonieta Puebla Vega, Carlos Vega de la Isla, Héctor Magaña, Mauricio Ortiz Pural por parte de la bancada del PRI, Gerardo Ángeles, José González, Roberto Cabrera, Juan Luis Iñiguez, Leticia Robio Montes, Daisy Hinojosa por parte del PAN, Carlos Lázaro, Erlinda Vázquez, María Alemán, Yolanda Rodríguez Sotero, representante independiente, así como de Morena, Nueva Alianza y el Partido Verde. Mientras que Antonio Zapata y Carmelita Zúñiga no firmaron y manifestaron que el tema está en análisis, y Eric Salas, quien señaló que no puede ser juez y parte, por lo que corresponde a la diputada Leticia Mercado, se comprometió a asistir a la UAC para firmar la iniciativa. Arturo Bautista, miembro de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario, señaló que se ha trabajado a marchas forzadas para lograr la mayor cantidad de firmas. Yo soy miembro de la Comisión de Presupuestos con otros compañeros, yo les puedo decir que hemos trabajado en marchas forzadas del Consejo Universitario para plantear una propuesta de presupuesto, tiempos tenemos, entregamos todo el tiempo, informa y análisis ya hemos tenido bastante. En general, van más de 25.000 firmas por parte de la comunidad universitaria, actores políticos, artistas y agrupaciones, mismas que continuarán recaudándose la siguiente semana y al final se decidirá enviarlas al Poder Ejecutivo o a la Legislatura del Estado. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.